qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí con la Audi Q3 S line 2022 esta es la segunda generación del SUV compacto de la marca alemana que ha recibido una gran cantidad de cambios en diseño en tecnología en desempeño y es el punto de entrada a la marca vamos a empezar por el precio base que son 38 mil 200 dólares pero este modelo como parte de la gama S line obviamente tiene una larga lista de opciones de equipo opcional extra casi 10 mil dólares el total son 49 mil 195 pero este es el punto de entrada a la gama de SUVs de Audi en Estados Unidos en Europa tienen todavía modelos más compactos que no llegan aquí a este mercado de Estados Unidos el motor es un cuatro cilindros dos litros turbo cargado del que se utiliza en muchos modelos del grupo Volkswagen no solamente de Audi transmisión automática triptonic de ocho cambios y el sistema de tracción en las cuatro ruedas cuatro este motor produce 150 caballos de fuerza y 250 libras de torsión por pie lineal con lo cual realmente tiene un manejo no vamos a decir de un auto deportivo pero sí que se disfruta en carretera sobre todo cuando se utilizan los diferentes modos de manejo el sport y las paletas de cambio detrás del volante aunque como siempre decimos estas transmisiones automáticas computarizadas son mucho mejor que cualquier ser humano controlan todos los puntos de desempeño de forma mucho más precisa con este tren motor el rendimiento de gasolina es de 21 millas por galón en ciudad 28 en carretera y 24 de promedio combinado esto se traduce a 4.2 galones por cada 100 millas recorridas muy aceptable para un suv compacto familiar como dije es la segunda generación de este esta gama q3 como dije antes esta es la segunda generación de esta gama q3 y ha recibido mejoras en el diseño exterior e interior la parrilla ahora es mucho más refinada luces el y di en el exterior en el interior tenemos el famoso audi virtual cockpit una pantalla de info entretenimiento de 10.1 pulgadas una plataforma de recarga por inducción para el teléfono celular y aquí este virtual cockpit permite visualizar el mapa en toda su dimensión y después deja la pantalla libre para el resto de las operaciones también tiene el sistema de iluminación interior con una gran cantidad de opciones de colores para ajustarlo al gusto personal y un equipo de audio con 16 canales amplificador y esto es de la compañía sonos que en eeuu se conoce más por parlantes inalámbricos para la casa estos obviamente no son inalámbricos tienen cables de conexión pero son de esa marca y tienen esa tecnología también tiene lo más avanzado de tecnologías de asistencia a la conducción radares cámaras sensores en todas partes para hacer los viajes mucho más cómodos sobre todo cuando se utiliza el sistema de cruz control inteligente que va visualizando la carretera los autos que van alrededor los peatones los ciclistas todo ese tipo de funciones que permiten que todos los viajes y maniobras incluso de estacionamiento sean mucho más seguras para efectivamente evitar accidentes a pesar de que se trata de uno de los SUVs más compactos de la marca tiene una gran capacidad de carga incluso con la segunda fila de asientos útil pero cuando se abaten esos segundos pero cuando se abate esa segunda fila de asientos obviamente se puede utilizar todo el espacio de carga en la parte trasera y es realmente impresionante tomando en cuenta otra vez que se trata de un SUV compacto así que no solamente tiene tecnología buen desempeño sino una imagen realmente atractiva en este color exterior que tenemos tango red metallic que por cierto es uno de los cargos extras son 595 dólares de cargo adicional y una vez más aunque es el modelo o la puerta de entrada a la marca audi con 38 mil 200 dólares de precio base hay que sumar 10 mil más para obtener todo este equipo realmente lo hemos disfrutado aquí en miami una breve prueba de manejo y bueno audi como todos los fabricantes está haciendo una transición hacia la electrificación ya tiene el q4 e-tron eléctrico en la versión regular de suv y también el crossport que manejamos en california hace un par de meses y vienen muchos más seguramente este q3 llegará muy pronto también en una versión electrificada basada en la misma plataforma que usa el grupo volkswagen para el popular id4 de volkswagen así que me despido por ahora con esta excelente opción de un SUV compacto de lujo alemán aunque hay que decirlo también se fabrica en hungría y de alemán solamente tiene 24 por ciento de las partes utilizadas en la fabricación hasta la próxima y 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